27 de junio de 1973. Uruguay fue sacudido por un golpe de Estado que resultó en la disolución del Parlamento. El presidente Juan María Bordaberri, respaldado por las Fuerzas Armadas, tomó la decisión que tuvo consecuencias duraderas para el país. El motivo principal detrás del golpe de Estado en Uruguay se encontraba en el contexto de creciente inestabilidad política y social. El país enfrentaba un clima de agitación debido a la lucha entre grupos guerrilleros de izquierda y el gobierno. Además, el presidente Bordaberri se sentía presionado por las Fuerzas Armadas para tomar medidas drásticas que garantizaran el orden y la estabilidad. El golpe de Estado se llevó a cabo con la disolución del Parlamento y la asunción de poderes ejecutivos extraordinarios por parte de Bordaberri, respaldado por los militares. Esta medida concentró el poder en el gobierno y debilitó las instituciones democráticas existentes. Se impuso una dictadura militar que perduraría durante casi una década.